Se trata de las denominadas tías del terror, estas mujeres que maltrataban y agredían a los niños que iban periódicamente a la guardería Garden House. La directora, propietaria y su esposo también han sido aprendidos. La tarde de este día lunes se fueron puestos a disposición de un juez cautelar, sin embargo se presentaron sin sus abogados, razón por la cual la audiencia ha sido suspendida. Los cinco aprendidos llegaron enmanillados y escoltados. De esta manera llegó la directora, su esposa y una de las niñeras de la guardería Garden House para su audiencia de medidas cautelares. Estas tres personas llegaron fuertemente custodiados por agentes de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen y enmanillados. A su ingreso no quisieron vertir ningún tipo de declaraciones a los medios de comunicación. Finalmente ingresaron a su audiencia de medidas cautelares. Sin embargo, estas tres personas no contaban con abogados, por lo que la juez tuvo que suspender la audiencia para este martes a las 9 de la mañana. Bueno, sí, finalmente y después de casi 15 días, la Fiscalía, la Policía actuó este pasado fin de semana, ejecutó órdenes de aprehensión contra estas cinco personas después de las imágenes de las cámaras de seguridad que fueron develadas por los medios de comunicación. Estamos en un contacto directo en estos momentos con la señora María René Melgar, que es la madre de otro menor que habría sido también maltratado en la guardería Garden House. Le damos la bienvenida a la señora Melgar y queremos preguntarles, ¿cómo recibió usted esta noticia? ¿Cómo recibió la información, las imágenes que develan la forma en la cual maltrataban a los niños que iban diariamente a esta guardería? Buenas noches. Buenas noches. Pues, como imagínese, como un padre va a recibir esta noticia al ver tanto dolor a su hijo, ¿no? Es inexplicable lo que uno como padre está sintiendo en estos momentos, ¿no? ¿Cómo se entera usted, señora María René Melgar, cómo se entera usted de que se daban estos maltratos hace unos días, se hace pública algunas imágenes y de allí en adelante, si no haya sido por la protesta y la presión social, de repente esta guardería se iría abierta porque han tenido que pasar como 10 o 15 días para que recién la justicia haga su trabajo, ¿no? Sí, gracias a la testigo clave, gracias a ella quien confesó toda la verdad, habló y es ahí donde nos enteramos todos los daños, los maltratos y la forma psicológica en la cual trataban a todos los niños, ¿no? Su hijo o su hija iba a la guardería, usted en algún momento notó de repente que su hijito o su hijita no quería ir a la guardería, ¿por qué los niños tienen ciertas formas de expresar cuando no quieren a alguien o cuando de repente son maltratados, no? Mi hija asistía a la guardería de la sucursal que queda en la Paraguá. Una de las señales que ella tenía es que es poca, es una niña hasta hoy que no sociabiliza, no es imperactiva y prácticamente no habla con otro tipo de persona. Extraña ni habla en público. ¿Qué esperan ustedes de la audiencia de medidas cautelares de este martes? La Fiscalía está pidiendo detención preventiva, ¿ustedes consideran que estas cinco personas tienen que ser enviadas a la cárcel de Palma Sola? Claro que sí, tienen que ser enviadas estas cinco personas. Lo que pedimos es justicia, ¿no? Y que ahora las autoridades se hagan ver y ojalá se haga justicia porque no solo son niños, son varios y no solo por Garden House, sino por todos los niños también que en su momento han sido maltratados y lastimados en otros tipos de guardería, ¿no? Hay niños que todavía, justicia para ella ha quedado impugne y esto no puede pasar con este caso. ¿Usted considera que este tiene que ser un llamado de atención porque hoy se manifestaba desde el municipio cruceño, la concejal Terrazas, por ejemplo, manifestaba que la verificación, la fiscalización y el control de las guarderías es un trabajo de la gobernación que de repente se está extendiendo los certificados, los permisos de funcionamiento pero no se está controlando y no se está verificando si estas guarderías están cumpliendo o no con los requisitos básicos para cuidar niños, para cuidar menores, ¿no? Que muchos de los casos de repente ni siquiera hablan. Efectivamente, la gobernación es parte de todas estas fiscalizaciones y certificados, ¿no? La gobernación es parte y la gobernación tiene que de una vez empezar a hacer su trabajo, empezar a verificar y a ver qué tipos de guarderías funcionan. Si pudieran poner un letrero grandísimo que esa guardería está autorizada por la gobernación sería lo mejor. Que ni así ya los padres hoy en día van a querer confiar, ¿no? Pero lo que ahora se pide es seguridad, que las autoridades hagan su trabajo, empiecen a verificar y tomen más atención tanto en los colegios como las guarderías y este tipo de instituciones que se hace llamar jardín infante. Porque eso sí voy a dejar en claro. La Garden House no era solo una guardería, era un jardín infante donde habían desde cero a tres meses hasta cinco años. ¿Desde los cuántos años su hija iba a la guardería Garden House, señora Melgar? Mi hija asistió el año pasado a la sala de nidito, que es la etapa de los tres años. Era su primer año que ingresaba, ¿no? Bueno, le agradecemos a la señora María René Melgar. Muchas gracias por atender nuestra invitación y por darnos mayores luces respecto a esto que ha sucedido. Gracias a ustedes por su cobertura. Gracias. Muy amable. Vamos a mostrarles a ustedes cómo la jornada de este día lunes se ha desarrollado una marcha de protesta que partió desde el comando departamental de la policía en Santa Cruz y terminó en la Defensoría de la Niñez. Los padres de familia existen justicia. Correctamente. Es para que respeten a nuestros niños y no los maltraten. Nosotros estamos sufriendo. Nosotros somos padres, algunos somos padres de niños con autismo y pedimos ante toda la justicia que por favor que tengan muy en cuenta todo lo que está sucediendo y que realmente se haga esta vez justicia. Porque hace tres años que venimos pidiendo justicia por el niño Sebastián que murió en una guardería ahogado y hasta ahora no se ha llegado a una justicia. Hay que apoyarlas moralmente para que ellas tengan esa fortaleza de continuar con el proceso y no se quede así a medias como el proceso de Sebastián que hace seis años se quedó, hace tres años se quedó así, en la nada. Y ahora nuevamente los padres de familia toman conocimiento de este nuevo hecho, una nueva guardería. Una nueva guardería, pero esta vez con más papás, con más fuerza para pedir justicia para los niños que no tienen voz para poder reclamar, para poder pedir algo.